La gimnasia cerebral, también conocida como estimulación cognitiva, estimula en los adultos mayores el funcionamiento de los hemisferios cerebrales a través de técnicas que ponen en práctica la imaginación y mejoran la salud mental. Es lo que abordamos con nuestra invitada en Vos es adultos mayores. Martes, 13 horas. Canal 49, el canal de Morelos.